Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a seguir retomando el tema de ángulos en esta ocasión vamos a ver los tipos de ángulos y para eso les tengo aquí dibujado un círculo ¿y por qué un círculo? bueno, porque los círculos se relacionan mucho con los grados que queremos medir en cada uno de los ángulos como recordarán, ayer les estuve explicando cómo se usaba el transportador y el transportador pues es un medio círculo y este medio círculo mide desde 0 hasta 180 bueno, pues si lo reflexionamos aún más, si lo pensamos más, pues este círculo al ponerlo, al sobreponerlo aquí miren, fíjense cómo realmente es, al tener un medio círculo y ponerlo hacia el otro lado pues forma el círculo completo, ¿qué quiere decir eso? bueno, quiere decir que de la mitad hacia arriba hay 180 grados y si pongo el transportador acá abajo, como lo hice hace un momento, pues caben otros 180 grados y juntos me dan 360 grados ¿qué quiere decir eso? bueno, quiere decir que cualquier ángulo puede medir lo máximo 360 grados ayer les puse algunas actividades donde ustedes tenían que medir y estas actividades no sobrepasaban los 180 grados pero miren esto, miren por ejemplo, aquí yo les ponía un ángulo y ustedes ponían su transportador y medían cuánto era de esta abertura cuántos grados tenía esta abertura entre estas dos líneas bueno, no importando dónde la ponga nuestra vuelta o nuestra abertura no puede dar más que 360 grados aquí nosotros ayer practicamos hasta 180 que era, que es aquí derechito, aquí 180 hasta acá pero nosotros podemos hacer la vuelta completa si esta línea naranja diera la vuelta completa y se posicionara sobre el azul entonces daría una vuelta completa que sería de 360 grados a partir de esta explicación que te estoy dando de que se pueden medir hasta 360 grados se nombran los ángulos de acuerdo a su abertura ahorita te voy a explicar mira, aquí por ejemplo yo puedo poner que esta que aquí empezó y dio la vuelta hasta acá tendrá otra medida como sobrepasó los 180 pues va a medir más de 180 porque ya está en la parte de abajo y vuelvo a repetir, si esto empezara aquí y diera la vuelta completa y se volviera a posicionar sobre esta sería una vuelta completa de 360 grados al dar las vueltas completas pues se va dibujando un círculo por eso yo dibujé un círculo esa es la relación que tienen los círculos con los ángulos pues se va dibujando ese círculo ahí a partir de esta explicación que te doy también se le pone nombre a los ángulos por ejemplo está el agudo que va desde 0 hasta menos que 90 ¿por qué? porque ya 90 tiene otro nombre entonces tiene que ser 89 para abajo mira, fíjate abre muy poco este ángulo se llama ángulo recto y tiene que medir exactamente 90 grados formando una escuadra, una L y por eso se le llama recto por su ángulo de 90 grados que forma y este se le conoce como obtuso tiene que tener más de 90 o sea 91 grados y menos de 180 o sea de 90 a 179 de 91 perdón a 179 el llano el ángulo llano aunque parece una línea recta aquí lo puse con dos colores azul y verde aunque parece una línea recta realmente son dos líneas que se unieron a través de un vértice pero que dio toda la vuelta y quedó plano los ángulos llanos parecieron una línea recta y siempre miden 180 grados el ángulo entrante es aquel es aquel ángulo que dio que avanzó después de los 180 grados si todo el ángulo que pasa después de los 180 grados y continúa se llama entrante desde 180 hasta menos de 360 porque 360 porque 360 es llegar sobre esta raya antes de que toque esa raya se llama entrante desde que pasa aquí para acá se llama entrante y justo antes de que toque esa raya que es más de 180 grados que era esta raya del ángulo llano y antes de 360 o sea 359 y por último el ángulo perigonal este es un ángulo que la raya dio toda la vuelta y se volvió a posicionar sobre la que ya estaba en realidad son dos rayas una arriba de otra y se llama perigonal algunos también le dicen ángulo completo ahora miren esto esto es muy importante porque a partir de la explicación que te estoy dando que un círculo que un círculo representa 360 grados podemos analizar varios problemas como este como este que te estoy dando si tú te fijas es la posición de cómo están ubicados las un reloj de manecillas el 2 está arriba el 6 abajo el 3 el 9 ahí está me faltaron ahí dibujar las manecillas pero en realidad lo que te quiero explicar es que esto es un círculo y estamos haciendo 12 rayas ahora algunos problemas te piden como el que te voy a poner te piden que midas los ángulos aquí no hay ángulos todavía no pero los podemos determinar mira voy a rayar y voy a sacar los diferentes espacios de ángulos que hay todos los ángulos que todos los los trazos que estoy haciendo son exactamente iguales porque las manecillas las las posiciones de los números se supone que están colocadas a la misma distancia hay algunos errores de trazo por por la grabación que estoy al pendiente de la grabación pero mira todas las se supone que todas las aberturas son del mismo tamaño ahora sabiendo que tenemos 360 grados en la vuelta completa entonces lo único que hay que hacer es distribuir esos 360 grados entre los diferentes espacios y ángulos que se dieron ¿cuántos ángulos hay? pues hay 12 si hay 12 números pues hay 12 ángulos de esos 360 grados te estoy diciendo que son iguales ¿cuánto le corresponde a cada uno? bien fácil 360 entre 12 la respuesta será lo que cada ángulo tiene en su espacio en su abertura y así me voy hasta completar bueno con esta explicación no te doy la respuesta ya la respuesta es más que obvia no te doy la respuesta pero ya con esto contesta el problema que te voy a dejar que tengan buen día no te doy la respuesta 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 no te doy la respuesta